¿Y doña Victoria, Carlota? En el despacho con don Fernando, esperándola a usted para que les cuente lo que platico con Tita y que no me dejaron escuchar. ¿Cómo tarda, María? Es que no es tan fácil lo que tenía que decirle a Tita, Fernando. ¿Qué pasó, María? Ya le hablé claramente a Tita. Le dije que Nando es mi hijo. Debe haberse impresionado muchísimo. Imagínese, tío Güero. Ya le conté todo a Fernando. Qué horas tan terribles pasé, tío Güero. Tita pensaba que Nando era mi enamorado. Gracias a Dios ya se lo aclaré todo. Y me ha quedado una tranquilidad aquí enorme, en el alma. Un descanso. Por lo menos ella también comparte mi secreto. Por eso estaba como estaba. Queriendo como quiere al padre y creer que yo lo traicionaba. Pobrecita. Debe haber sufrido mucho. Bueno. Pero ¿y lo de Tita y el muchacho? Ella ahora piensa que es su hermano. Pero no importa. No está lejano el día en que todo se aclare. Y Tita y Nando podrán quererse. Entonces, Tita tendría que saber que no es hija de ustedes, sino adoptada. Si el amor de ellos llega a ser muy grande, pues bien vale la pena decirle la verdad a María de los Ángeles. Las casualidades de la vida. Venir a estos muchachos a encontrarse y enamorarse. Es increíble. Hay cosas aún más increíbles que suceden y uno no se las explica. Lo mejor es que ahora tendrás a Tita de tu parte. Ay, por primera vez. Y mucho tiempo. Me siento... Me siento feliz. Me siento realmente feliz. Ay, me falta poco camino por recorrer. Muy poco. Bueno, compadre, me saludas a todos en la vecindad y que me esperen para la primera posada, ¿eh? Hasta mañana, compadre. Dios te bendiga. ¿Qué? ¿Vas a seguir así, mi hijito? Tengo que llamar a la señora, ma. Espera, que lo haga ella. Ay, mejor yo le hablo para saber lo que pasó. Ay, mi hijito. ¿Y vas a seguir así? Ándale, pues. ¿Y si me contesta a Tita? Pues le dices que te pase a su mamá y punto. No, no, con Tita no quiero hablar. Ay, nada. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres, pues? Hablar con la señora, solamente con ella. Échame una mano, ma. Está bien. Márcame el número y yo pregunto por él. Voy a buscar el teléfono. Bueno, ¿casa de la familia de la Vega? Sí, mire, con la señora María. Sí, ¿de parte de quién? Este, de Agripina Pérez. Un momento. Es para usted, señora. ¿Quién me llama, Urbano? Eh, me dijo que era la señora Agripina Pérez. Gracias. Bueno, soy yo, Agripina. Ay, ay, señito. Perdóneme que la moleste, pero ¿qué cree? Nando anda como perro con pulgas y quiere hablar con usted. Oiga, ¿pasó algo malo con su hijita? No, no, Agripina. Ya todo se aclaró entre mi hija y yo. Híjole. Qué suave. Todo se arregló, mi hijo. Le voy a pasar a Nandito. Toma, habla con ella. Señora, soy yo. Ya me ha dicho tu mamá que estás muy nervioso, Nandito. Pero ya no tienes por qué seguir preocupándote. Hablé largamente con Tita y ya se aclaró todo. Es Nandito. Ay, cuánto me alegro, señora. Tenía miedo. ¿Quieres hablar con Tita? ¿Hablar con ella? Es que, bueno, me va a dar vergüenza. Hola, Nando. Tita. Nando, quiero pedirte que me perdones. No, no tengo nada que perdonarte. Cualquiera puede equivocarse. Estoy avergonzada. Me da pena por lo mucho que debes haber sufrido pensando lo que no era. Si me hubieras hablado francamente, no te hubiera dicho la verdad. Bueno, Nando, solo quería disculparme. Adiós. Adiós, Tita. Te paso a mi mamá. Adiós. Adiós. Ya estás más tranquilo, Nando. Sí, señora. Qué bueno que se aclaró el malentendido. Bueno, iré a verte el lunes. Hasta entonces, señora. Adiós. Ay, Tita. Mi hija. Una vergüenza que debe de sentirla muy mal pensada. Ay, está arrepentida, ma. Sí, claro. ¿Cómo no después de la que armó aquí? Ay, me tuve que fijar en una chava que anda muy alto para mí. De la que no puedo ni pensar. Debo olvidarme de Tita, pero no puedo. Ay, quisiera verla. No, mi hijito. A eso dale ya a Matarili. No puedo, ma, no puedo. Pero tengo que olvidarme de ella. Buenos días, Carlota. Buenos días, niña. ¿Y mi papá? Desayunándose. Ah, estabas equivocada, Carlota. Mi mamá no tiene ningún amante. Yo también me equivoqué. Bueno, niña, la verdad es que lo del amante yo me enteré por usted. Yo sabía otras cosas de Mariala del Barrio. ¿Es o no? Me imagino que serán puras cosas buenas las que sabes. Porque mi mamá es una santa. Buenos días, papá. Buenos días, mi amor. Te veo muy tranquila. Serena. Lo estoy, papá. Bueno, cuéntame. ¿Tiene que ver con tu enamorado? No ha vuelto, ¿verdad? No tuve tiempo de conocerlo bien, pero me di cuenta que es algo tímido, poco desenvuelto. ¿Te gustan así? Te voy a ser sincera, papá. Ya no me gusta tanto. Mejor dicho, ya no me gusta. ¿Tan rápido dejó de interesarte? Bueno, quizás su misma timidez. El día de la fiesta me di cuenta y la verdad no es el tipo de muchacho que pueda atraerme. Me gusta que sean más grandes que yo. Mejor. Así saben lo que quieren. Yo estaba pensando en investigar su vida. Bueno, la de su familia, porque él aún no tendrá mucho que contar. No, no, no es necesario, papá. Ya te dije que no me gusta. ¿Lo dejamos de todas maneras en el libro de asuntos pendientes? Pasa lo mejor al de asuntos resueltos. ¿Ya lo sabe tu mamá? Sí, ya se lo dije. No debe haberle caído bien. La vi muy contenta con el joven. Pues lo aceptó de buena gana. Por cierto, ¿cómo van tus relaciones con tu mamá? Muy bien, papá. Ya le pedí perdón por haber sido tan grosera con ella. Puedes estar seguro. Que pase lo que pase, vea lo que vea, jamás volveré a dudar de mi mamá. Hola. Hola. Me da una noche buena chiquita. Muchas gracias. ¿Cuánto va a ser? Veinte pesos. Ándale, tenga. Gracias. Ya llegó Mariala del barrio. Pues ya sabes lo que tienes que hacer. Y no quiero más pretextos. Ya casi no nos queda lana. No te preocupes. Hoy no se me escapa. Quedaste tranquilo con lo que te dije por teléfono, ¿eh? Sí, sí, señora María. Eso es mentira, ceñito. Mamá gripina. Es mentira. Va a tener que regañarlo, ¿eh? ¿Sabe qué? Desde ayer no prueba alimento. Y los libros están muertos de risa. Y no hace más que dar vueltas y vueltas por todo el departamento. Y habla siempre lo mismo. ¿Cómo? ¿Pero por qué, Nandito? No le haga caso a mi mamá, señora. Por la verdad murió Cristo. Y yo no me voy a callar. Lo que pasa, señora María, es que Fernando está enamorado como un loco de su hija, Tita. Y yo ya le dije que eso no puede ser. ¡Tita! Bernardo, ¿qué haces aquí? Bueno, quería verte y pues si me ocurrió venía a la salida de clases. ¿Hace tras tomarte un refresco conmigo para que platiquemos? Bueno, vamos a la cafetería. ¿De verdad quieres a Tita? Señora, yo... Sé sincero. ¿La quieres? Sí, señora. Pero no se preocupe. Nunca le daré el disgusto de enamorar a Tita. Sé que yo no soy igual que ella. Te equivocas, Nandito. Para mí sería maravilloso que tú y Tita... llegaran a quererse. Sí, Roberta, que pase. Adelante. Buenas tardes, señor de la vida. Buenas tardes, señorita Verónica. ¿Qué la trae por aquí? Necesito hablar algo muy importante con usted. Lo dice porque me tiene lástima. Pero yo sé que usted no puede querer que uno como yo enamore a su hija. Porque te conozco y sé lo bueno y noble que eres. Te prefiero a otro. Mire, señora María, yo ya renuncio a Tita. Y si me veo un poco triste, no me voy a morir por eso. Pero, Nandito, mire. Nandito, yo sé que tú le simpatizas a Tita. Que ustedes con el tiempo pueden llegar a quererse. Pero eso sí, tienes que hacerte digno de ella. Tienes que estudiar. Tienes que aprender mucho. Seguro, señora. Yo voy a ser un hombre de provecho. Aunque no tenga nunca el amor de Tita. ¿Qué te parece? Bien, sí soy yo. Así que también dibujas. Bueno, pues solamente a la gente que me gusta. Te lo regalo. ¿De veras? Gracias. Tita, quiero que seas mi novia. ¿Se trata de Tita? Sí, señor de la Vega. Por su expresión me doy cuenta que es algo grave. No voy a andarme con rodeos. Vine a decirle que yo soy la madre de Tita. ¿Qué es Mariala del Barrio? Ya no me conoces. Mariala del Barrio soy yo. Por amor fue que todo pasó. Mariala del Barrio soy yo. Cuando su preferido corazón. Mariala del Barrio soy yo. Quiera Dios mi pecado perdonar. Mariala del Barrio soy yo. Para que vuelva la felicidad.